A ver que se lo ponga Mira la niña muera Mira como traia Mira que esta su padre dice Apurare porque no mas tiene dos minutos Alguien lo dejaron solo al final Pontele hijo, pontele Yo la ponte Apurare porque tiene dos minutos a quebra la llama No importa, se lo hizo en el video A que esto ni es libre Jajaja, eso me gusta hijo La playera de sus papas chivas Te ves hermoso Si, si papi chivas Si chivas Vamonos Ya Fúrate Fúrate Puro chivas hijo Tu sabes Aay Hermoso Aay Aay HISTORIAS 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 A ver Voy a explicar Pontele que tiene dos minutos Con la playera del equipo contrario Ya se puso la playera Ahora falta el pastelazo Neto El pastelazo del momento hijo Bueno Parado No mames El pendejete A ver A ver A ver Pontele Pontele A ver No Deje A ver Dice El pendejete ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba!